¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando la skin más otaku de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, chicos y chicas, podéis ver el enlace al sorteo activo, que es el de 5 dólares. Tan solo con depositar 5 dólares con el código Black, entraréis en el sorteo de este Bowie Fade. Además, chicos y chicas, el sorteo de 10 dólares ya ha sido dado. Pero no os preocupéis porque en el vídeo de hoy voy a lanzar otro de 10 dólares. Para añadir fondos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Primero, poner el código Black, que, como os digo, participáis en sorteos. Y además, os da un 10% extra en vuestro depósito. Y tenemos formas de depósito, skins, perdonad, tarjetas, criptomonedas, PayPal, G2A, Kingwin. Podéis utilizar un montonazo de ellas. Así que, ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Hay cajas limitadas que vamos a empezar a abrir. Vamos a empezar con la de reptil, es un dólar. Vamos a abrir, chicos y chicas, 5 veces cada una de las cajas. Así que, vamos al lío. Empezamos con la primera apertura, 5,40 dólares. No está nada, nada mal. Vamos con el segundo intento. Y lo dicho, en el vídeo del día de hoy, chicos y chicas, vamos a por las skins otaku. En este caso hemos perdido. Vamos a por skins que tienen un aspecto distinto. Vamos a ir, de hecho, a por la más cara. Así que, estad muy, muy atentos. 5,37, volvemos a ganar. De hecho, esta caja le ha abierto en streaming y va muy bien. Entre las que hay, yo creo que este es las mejores, a pesar de que solo valga un dólar cada caja. Oye, si queréis probar suerte, chicos y chicas, para entrar en el sorteo y depositar solo 5 dólares, yo abriría esta porque, créanme, que me ha ido muy bien en streaming. En el vídeo, es de reconocer, perdonar, que no me ha ido tan bien. Ahora vamos con la de 2,40 dólares, que, si no me equivoco, también me ha ido francamente bien en streaming. Vamos a verlo ahora. Tenemos 8,31 dólares. Me parece que estamos entre 10 y 12 dólares cada apertura. Así que estamos muy atentos a los que nos van dando. 12,92, ahí ganamos dinero. Venga, quiero cosas suculentas, por Dios, que me toque cuchillito como la gente de aquí. Vamos a ver, en este caso, 6,63. No me ha ido bien. A uno le ha tocado un Autotronic, a otro una K-Rayos X. Y a mí me está tocando lo peor de lo peor. 9,1 y vamos, última apertura. No nos está saliendo la cosa muy allá. Me da que esta no la puedo recomendar, no nos ha ido francamente bien. Creo que la del dólar ha sido mejor. Ahora vamos a la de Kuma, que esta caja en streaming me ha ido bastante mal. Vamos a ver en vídeo. Como digo, de momento quedaros con la de un dólar, ¿vale? De momento. Empezamos. Primera apertura. Nos da dos skins bastante suculentas. 41 dólares y hemos invertido 36, por lo tanto 5 dólares de beneficio. Venga va, dame una alegría, por Dios. Creo que nos va a dar una estampada. Efectivamente, 25 dólares. Vamos increchando. Y atención a la última caja, que es de 50 dólares. Ahí la apertura va a estar graciosa. Tercera, 10 dólares. Como veis, es que esta caja, cuando te estampas, te estampas, pero a niveles estratosféricos. Oye, te da la M4, como veis aquí, fiel test de puta madre. Esta caja creo yo que es buena para abrirla una vez, pero no más. Porque como veis, si la abrís muchas, es que es estampada. Esta caja es una mierda, la de Kuma. Para la gente que ha visto One Piece, Kuma, cabrón. Vale, vamos con la cuarta caja. En este caso, 86 dólares cada vez que la abrimos 5 veces. A ver qué tal nos va. Estas dos son suculentas. El resto no tanto. Como veis, 64 y 38. De momento, primera apertura. Bastante fresca. Vamos con la segunda. Bastante... Bueno, estas dos nos pueden librar un poquito. 570, aquí palmamos. Vamos con la tercera. Estas ya, como digo, empiezan a doler, eh. Estas empiezan a doler. Tenemos un timing bridge. No muy bien, eh. 55. Cuarta. Espero que de un pelotazo. Antes en streaming creo que me ha dado... No. Yo creo que me había dado algo bastante más suculento. Esta es una estampada colosal. 30 dólares. Quinta y última caja de Bruce. Por favor, que pete ahora. Estas dos de nuevo. Esta la doy como un 5, ¿no? En este caso sí nos ha dado bastante más dinero. De hecho, hemos sacado como 60 dólares. La última tirada ha estado bien, oye. Ahora, la doy un 6. La doy un 6. Pero ahora viene la de 50 dólares. Uy, esta va a picar, eh. 5 veces voy a abrir. 5 cajas de 50 dólares. Son 1.200 dólares lo que vamos a abrir ahora mismo. De momento, primera palmada estratosférica. No nos vamos a engañar. Aquí lo he dicho, chavales. Lo que abrimos es lo que os recomiendo, ¿vale? Segunda apertura. 150 y tantos. Volvemos a palmar. Recuerdo que son 250 dólares cada una de ellas. Tercera. Hay un cuchillito, pero creo que aún así no nos va a hacer ganar. Cuarta apertura. Por favor. ¡Que pete ya! ¡Ah! ¿Unos guantes? Vale, vamos a ver el precio. 143. Nos hemos quedado even. O sea, con unos guantes nos hemos quedado even. Parece ser que a no ser que te den el autotrónico, una Onita Eiji, no recuperas. Esta caja tampoco la puedo recomendar, chicos y chicas. Lo siento mucho, pero no la puedo recomendar. En fin, vamos al lío. Vamos a por la skin más otaku que hay ahora mismo en CSGO, que es esta Auk Akihabara. Chicos y chicas, son 670 dólares de skin en Fiel Tested. Y me gustaría sortearla entre vosotros, chicos y chicas. Así que vamos a darle caña. Vamos a intentar primero un upgrade tranquilito de 4,82. Y vamos a ver si pega el pelotazo. No lo ha pegado. No pasa nada. Tenemos más oportunidades. Hemos hecho un upgrade de 35 dólares, ¿vale? No ha sido el mejor upgrade del mundo. Vamos ahora con uno más fuerte. De 195 dólares, ¿vale? Le damos a Akihabara. Perfecto. Es un 26% ahora. Venga, por favor. Un 26 sería estratosférico. No va mal, ¿eh? Vamos, conseguimos, chicos y chicas. El Auk Akihabara. Let's fucking go. Bien, joder, bien. Vale. Tenemos la skin que queríamos. Ahora bien. No sé qué os gustaría más. Sí. Una skin. De 600 dólares o un cuchillo. Así que voy a intentar buscar un cuchillo, ¿vale? De unos 600 dólares. Es que, claro, estamos hablando de cosas muy tochas, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí de 600 dólares. Es que es un bayoneta lore. Estamos hablando de cuchillos muy serios, ¿eh? Muy, muy serios. Garambits, M9s, mariposas. Creo, chicos y chicas, que este talón está muy suculento, ¿no? Le voy a intentar, con toda la fe del mundo, le voy a dar a la izquierda. ¡Y vamos a por ello, chicos y chicas! ¡Vámonos! ¡Conseguimos! ¡Ganar 200 dólares! ¡Conseguimos este maravilloso cuchillo! Y, chicos y chicas, se viene el sorteazo para depositantes de 10 dólares, ¿vale? Lo que no sabía, chicos, es que cuando lleguemos a 250 personas es cuando se lanza el sorteo, ¿vale? Así que le voy a poner, en este caso, a 350, ¿vale? Que el contador sea de 3 días. El importe será solo de 10 dólares con el código Black. Y vamos a poner primer premio este cuchillo. Segundo premio este. Y tercer premio podemos poner... Es que este cuchillo me parece que es muy feo. Le vamos a poner el AWP, ¿vale? Así que estos serán, chicos y chicas, las skins seleccionadas. Serán para 3 ganadores, 850 dólares de sorteo con tan solo 10 dólares de depósito. Así que, chicos y chicas, con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.